Yo soy Fernando Martínez, soy aspirante a candidato independiente por el Distrito 11 que es Jalapa Arruda. Soy un ciudadano común, soy un ciudadano el cual vive las necesidades que también tú y yo vivimos a diario, como inseguridad, falta de empleo y eso. Te estoy invitando a que vengas y firmes con nosotros, que firmes por los independientes. Los independientes vamos a hacer un cambio, vamos a dar un cambio, vamos a apoyar realmente a nuestra comunidad para hacer ese cambio. Te invito a que vengas y firmes con nosotros. Soy Fernando Martínez y soy aspirante a la candidatura independiente por el Distrito 11 que es Jalapa Arruda. A tus órdenes. Gracias.